A través de la opción mis multas electorales en el portal del ciudadano, las personas pueden ver cuáles son sus montos pendientes por no haber sufragado. Para acceder a este servicio, la persona debe ingresar al portal del ciudadano haciendo uso de su DNI electrónico. Una vez dentro del sitio web, el ciudadano debe seleccionar la sección de mis datos RENIEC, mis multas electorales. En dicha página se muestra lo siguiente. Nombre del proceso electoral que está pendiente de pago. Tipo de multa en proceso electoral. Si la deuda es por no haber votado, se muestra sufragio. Si la persona no cumplió su rol de miembro de mesa, se observa instalación. Monto de la deuda en soles. La suma de todas las multas acumuladas en soles. El trámite es totalmente gratuito y se puede realizar en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esperamos hayan podido conocer un poco más sobre las iniciativas y servicios que ofrece el RENIEC. Si desea mayor información, puede ingresar a nuestra página web, llamarnos a nuestra línea gratuita o contactarnos a través de nuestro chat institucional.